Buena, buena mi gente, aquí estamos Aquí en el lago, ahorita Así que aquí estamos haciendo otro contenido Más de aquí, del canal de Lucy Henry ACV, así que Lucy calla Mírenme, a darle las piedras A ver a qué va A cortar un poco Aquí estamos En Apulo Vamos a venir ahí La verdad es que Vamos a venir a darle un relax Vamos Así que mi gente, aquí estamos ahorita La verdad es que yo ando un poco enfermo Ando con gripe Y todas ahí Pero hemos venido aquí A relajarnos un rato A ver aquí Yo no me baño Pero por lo menos ahí Los quedamos en la maquita un rato Descansando, miren Hay tolomaca Así que ahí Aquí hemos venido Ambos venido a relajarnos Miren Lucy calla Está cortando Hay un coco Es tan duro No creo que le gane un coco ¿Por eso? ¿Ah? No me va a ganar ¿Ah? Es tan duro Vaya, ese está bueno Por eso, pero no lo alcanza Dele vuelta, dele vuelta Que ya va, ya, ya lo va a cortar No creo Me falta un pedacito No creo Una mujer luchadora Y un coquito Un coquito Le está ganando la batalla No, usted es más alto Va Pero ¿De qué agarra? Va Dele Córteme ese Ese que yo Cualquiera Pero jale la Ajá Jale la voladita Y le da vuelta Dele con todo Va Va Mírele Va Ahí está Hoy corté uno para usted Yo se lo voy a pelar Ajá A ver si no se va a ir Apure entonces Dele con todo Ahí está ya Esto es bien rico Con agua El agua es bien rico Ajá Va Miren mi gente Ahí misión cumplida Vaya hoy Le va a tocar Llevarlo allá Porque ya lo voy a pelar Ahí va a enrear Con sus dos cocos Vaya misión cumplida Aquí pueden cortar Esos trepes ¿Van a regañar? No 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 lo van a regañar No Dele Dele con todo Hombre Si nosotros Siempre cortamos Mi amor cortési otra vez Este de aquí Sí, es el que está ahí Esa se ve que tiene carne Drita Sí, es el que alcanse Este está bueno Pero Este Este tiene Agua ¿Holo agua? Sí Está tierno Puesta Si es que Para darle la vuelta Lo que hicieron Dijen que los van a regañar Ahí está Bueno mi gente linda Miren ahí cortó Otro coco Henry Estos palos están bien Llenísimos De coco A veces traen comida Bueno yo me acuerdo Cuando mi tío Era jefe de aquí Y él era el que mandaba Todos los Bueno era como El director de todos Los ¿Cómo se llama? Centros turísticos Ajá Y aquí no nos cobraban Nada Y él mandaba Bajar las mejores gajas Estos Estos palitos nuevos Son los que mi tío Sembró ya de último Cuando después Del huracán Mish Que dejó devastado Todo esto Entonces Estos palitos Son los que mi tío Dejó Miren que lindo Todo el paisaje Palmeritas Ahí miren Todos están Con sus gajos Peros Exagerados Así es que Hay una gran cantidad De cocos Aquí Este El que quiera Pues puede comerse Su coquito Los vigilantes No dicen nada Cuando uno No lo desperdicia Porque si lo corta Es porque se lo va a tomar Ajá Y si no Pues es porque Lo va a dejar Lo va a dejar Ahí desperdiciado No No vale la pena Cortar un coquito Pero Yo ahí ando Mi chila Es la que ocupo Para Y miren Esta chulada De ceiba Esta es una ceiba Aquí es donde Se crían Todos los Los animalitos Esos Que alguna gente Se come Los garrobos Las iguanas A mi casi No me gustan Esas cosas Ah Este es un Palo De como se llama Una ceiba Ah Si Ah la ceibita Esta Ajá Súper linda De ceiba Tenía En un Como se llama En una De eso Que le sale De la lavadora Un tambor De lavadora Ah si Ahí lo acabamos De ver Que linda Ceiba Bueno mi gente Aquí damos este video Aquí estamos En Apulo Así que bueno Ahí dejamos este video Para todos ustedes De aquí de parte El canal de Lucy Y Henry S.B. Así que bendiciones Para todos Y Henry S.B.